O sea, más, pues, Latinoamérica es como que estaba más... más renuente a estas cosas, ¿no? Sí. Y decían, no, ¿cómo crees, bla, bla? Pero en aquellos entonces, YouTube era como un secreto a voces. Entonces, la gente decía, oye, ¿ya viste esto? ¿Ya viste esto? Está padrísimo. Y así. Entonces, hicimos como toda una... una red padrísima. Y ya, de ahí hasta acá. ¡Pepe y Teo están en la casa! Ay, qué gracioso. ¡No! Nunca habíamos estado aquí. ¡No! De hecho, antes de preguntarles algo, antes de ir a cualquier cosa, quiero que veamos este video. Pero un día de estos voy a estar en el Foro 4 de Televisa. ¿Van? ¡Bienvenido al Foro 4 de Televisa! ¡FORO 4! 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 ¡FORO 5! ¡FORO 5! ¡FORO 5! Desde chiquita, desde aquel año 99 en el canal, en el grupo musical. Y yo decía, este es como el Oscar Schuegel de perfiles. Exacto. Era como el Oscar Schuegel, ahí todo lo pechó, todo bailando. Mucha pirueta y mucho salto. Y de repente mira nada más. ¿Dónde nos encontramos? Oye, me da gusto porque eres el único que conoce perfiles. Usted iba a decir, no, pues ya le estoy de perfiles. Sí, búsquenlo en YouTube, búsquenlo en YouTube, ahí está, sí, claro. De hecho, casi tenemos los mismos fans que se valen. Oigan, platíquenme, ¿cuándo inicia? Yo sé que ustedes se conocieron muy pequeños y luego se reencontraron. Un gran reencuentro y luego tuvimos muchos sueños. Ahí vieron en la pantalla que uno de esos sueños era estar ahí afuera de un Oxxo, hermana, ahí afuera de una tienda, de una tienda de la colonia. Con la segunda caja cerrada. Sí, obviamente, como siempre. Ay, qué horror. Y de pronto una tenía sueños. Sí. Una era una chica con sueños. De esos sueños, ¿cuáles ya se han cumplido? ¡Todos! ¿Ya se cumplió? Pero ya, ya, ya tenemos tres libros publicados, una fantasía. Ya que hemos estado que sin la tele, que sin el cine, que sin todo. Una, una lo que se propone lo cumple. Tenemos una gira. Una gira. Ya vamos a ir a Perú. Ay, no, una cosa fantástica. Ah, sí, una fantasía. Entonces, retomemos desde ese inicio donde se dan cuenta que los sueños se cumplen. Estaban ahí grabando ese video. Me imagino que nunca se imaginaron lo que venía después. Cuando se reencuentran, ¿quién es el primero que pone orden, como en el plan profesional, de decir, a ver, vamos a hacerlo? ¿Cómo surgió eso? Esta mujer. Soy, soy, soy una chica muy loca. Sí. Entonces, siempre, siempre tenía nuevas ideas. Y era, era, era año del 2001. En 2011. En 2011. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, manches! ¿Cuántos años tenía? Era el 2011. Corrió el año del 2011. O sea, hace, hace ya 10 años. Ajá. Y entonces... ¡Ajá! Es cierto, qué fuerte. Y entonces, este, pues, una tenía sueños, ganas de hacer cosas. Y éramos, pues, pues, claramente, no sé si usted ya se dio cuenta, pero... Yo creo que no. No se han dado cuenta ahora, no. En exclusiva. En exclusiva. En exclusiva para Five Nights. Con presión. Somos, somos, somos parte de la comunidad LGBT. ¡No! ¿Qué? Un aplauso. Van a revelar eso así. ¡Guau! Oigan, que luego, luego, yo el otro día platicaba, porque obviamente al estar en el momento en el que estamos, y estar expuestos en los medios, obviamente todos hemos ido aprendiendo, evolucionando. Pero yo les decía, el otro día platicaba con mucha gente de la comunidad, porque tenemos muchos amigos, decía, ha habido lugares donde yo soy la minoría. O sea, en verdad, el grito de liberación está con todo, pero en los contenidos, ustedes fueron un parte de aguas. Sí. Y me imagino que no fue fácil. No, porque la cosa está en que justo una hablaba de lo que vivía, de lo que le pasaba, y así fue como, como, y dijimos, hay que hacer un canal, un video, un video. Porque no había, es que justo, no había nadie que hablar de lo que es. Exactamente, que nos dijeran nosotros como jóvenes, como ya adultos, ¿no? Pero que estábamos entrando en esta fase de enamoramiento, y de ver qué está pasando con nosotros, y nuestros cuerpos, y todo. Y decíamos, pero es que nadie allá afuera nos dice la verdad. O sea, nos contaron un pedacito nada más en la escuela, y luego de repente hay unas series en Estados Unidos, pero nadie en México me está diciendo, oye, visita por aquí, ve por allá, tienes que hacer esto, y eso es tú. O sea, no veíamos nada y dijimos, hay que hacerlo nosotros. Y lo hicimos, y míranos. Increíble. Pero ser los primeros en levantar la voz, me imagino que no fue fácil, porque también, al no estar la sociedad acostumbrada a eso, me imagino que no todo fue mil sobre hojuelas. ¿En algún momento tuvieron algún conflicto, algún problema que los hiciera dudar de seguir ese camino? Pues, varias veces, porque más el hecho de que, como si uno estaba, o sea, éramos un canal que hablaba muy, así, de que sexo, pum, 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 pum. Sí, muy abierto. Ajá, muy abierto, y entonces, y te estábamos viviendo, en nuestros videos siempre salíamos chupando ahí, tomando todo. Muy reverentes, éramos. Ahí, ¿no? Todas mal, todas chocas, ahorita ya somos unas grandes damas. Señoras del Pedregal. Esto es agüita, por supuesto. Por supuesto, salud. Con dedito levantando y todo. Muy finores. Salud, ¿eh? Salud, salud. Pero antes, éramos unas pérdidas, unas pérdidas. Y ya luego nos encontramos, encontramos a Cristian. Todavía no. Esa es más adelante, es más adelante. Pero estuvo padre, estuvo divertido. Y ya, ah, no, y sí, pues la gente, o sea, más, pues Latinoamérica es como que estaba más, más renuente a estas cosas, ¿no? Y decían, no, ¿cómo crees? Blah, blah, blah. Pero, en aquellos entonces, YouTube era como un secreto a voces. Entonces, la gente decía, oye, ¿ya viste esto? ¿Ya viste esto? Está padrísimo. Y así. Entonces, hicimos como toda una red padrísima. Y ya, de ahí hasta acá. ¿Qué les falta por hacer en esta etapa? Yo sé que muchas cosas, pero hablando profesionalmente, ustedes como Pepe y Teo, ¿qué sigue para ustedes? ¿Qué? Nos falta una gira verdaderamente internacional, siento yo. Un programa de televisión. Estaría bonito, además de YouTube, tener un programa, sí, así como las noches con Pepe y Teo. O sea, estoy dando una idea. No sé si estemos en alguna barra por ahí. ¿Eh? Unicables, ¿alguien está por ahí escuchando? Sí, seguro cuatro de mí. Pero cuando no usen este, ahí los doblan. ¿A cuánto está la renta? ¿Y se saca el chichero? Ya me alcanza, ya me alcanza. Ahorita ahí traigo un cambio. Sí. Estaría bueno, estaría bueno el programa. Y pues lo que venga. Nosotros somos muy... Están abiertos. Estar en las oportunidades. Abiertísimos, hermana. Abiertísimos, mija. ¿No? Desde antes del 2011. ¿Quién es el más abierto para lo que venga? Profesionalmente. Sí, claro. ¿Yo? Y personalmente. Personalmente. Ellos. ¿Quieren ver? ¡No! ¡Vamos con las imágenes! Hola, ¿cómo están? Yo soy Faisy. Quiero invitarlos a que activen la campanita. A que se suscriban para que disfruten todos los contenidos que Unicable trae para ustedes. Y disfruten también de los momentos de Faisy Nights.